La actriz de 34 años La actriz de 34 años inició su carrera como actriz en teatro y en la televisión de su país natal, hasta que llegó el gran proyecto para contar la vida de Luis Miguel. Antes del boom en Netflix, Ana tiñó de su negro para participar en la quinta temporada de la serie italiana Letra Rosa D'Eva. Poco antes de ello participó en un médico in familia donde interpretó a una doctora, aunque tenía una gran experiencia tanto en las series de televisión como en el teatro. El proyecto de Luis Miguel, la serie, era uno de los más ambiciosos en su carrera, y es que, esta era la primera vez que debía interpretar a un personaje que hablaba español. Ahora, después de su interpretación tuvo que someterse a un radical cambio de imagen para su próximo proyecto y así dejar de lado a la madre de El Sol. Más noticias en MSN todas podríamos serla. Mamá de Luis Miguel, Ana Fabilla Zapata habla de escenas de Sodi en la serie de Luis Mi, fuente, rinovelas, volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de, YouTube, política de privación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!